Isabel, Andrea, Jaco, cumbre y punta, tatalita, ma Jaco, dos cerita, dos cerita Oche, ocho y seis millas Y, 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 Nemesio Y, 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 y Sisi Ya mi saniana, sejo laugh, Bei ja, y, yubi, wala Amir tam sejo outfits quil Cameron in a Namoria, ma An employer, co An springtime, song Morning from Angie Yep газ,amar Comer monigu cinaร Givir 뭔가 Ay I Givirama Givirama I Hay un patado rastito, de canguitas a manguita Hay un patado rastito, de canguitas a manguita No gato sin cuas para, o a manguitas y manguita No gato sin cuas para, o a manguitas y manguita Yen, sultry, oi, oi No gato sin cuas para, o a manguita, o a manguita Oh, tai Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si, si Si, si Si, si, si Si, si, si ¡Santame la cruz para la maquillita! ¡Ay, guamú! ¡Béndese un tamaño porque eso se hace en la pancha naipa! ¡Béndese un tamaño porque eso se hace en la pancha naipa! ¡Béndese un tamaño porque eso se hace en la pancha! ¡Béndese un tamaño porque eso se hace en la pancha! ¡Béndese un tamaño porque eso se hace en la pancha naipa! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Golche! ¡Golche de Nicolás! ¡Eso! 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 ¡Gañas! ¡Al fin a tocar el cungue! ¡Esa es batería, Nico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cipaguna Sin allá de acá y yo Caleo, te cojo la Cipaguna Mayú pata no restito Digan kita Semanggita Mayú pata no restito Digan kita Semanggita No hatas iku Waspaka Waranggita Simanggita No hatas iku Waspaka Waranggita Semanggita Eso, eso Yogallas Puchichis, puchichis Ajenata Bawitai Puchetangangas, pechaki Ancha cuentes, perracanqui Puchetangangas, pechaki Ancha cuentes, perracanqui Tutapurikam, muskuitam, muskuitam, mamay, 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 yay, guzmanqui Tutapurikam, muskuitam, mamay, mamay, yay, guzmanqui Mayú pata no restito Digan kita Semanggita Mayu pata no restito Digan kita Semanggita Semanggita Mahatas iku Waspaka Aguah Anggita Semanggita Mahatas iku Waspaka Aguah Anggita Semanggita Vámonos Seacaba Seacaba Haku Haku Sipuna Kali Andrea Aku Avitai Tuzuris Papuyuri Nista Ochi Ochi Kali Tuzuris 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 Gracias por ver el video.